Hace un par de semanas empezamos con la lista de top 5 grills de raperos en donde he hablado de la dentadura y los grills de raperos como Lil Wayne Tekashi69 Pose Malone Taiga Travis Scott Entre otros Y les he contado hasta lo que desembolsaron por sus grills Por algo le dicen la sonrisa más costosa de Hollywood porque Lil Wayne asegura que sus grills le costaron al menos 150 mil dólares y esto fue en 2009 También les conté que más de uno ha sufrido las consecuencias de ponerse unos grills permanentes Y como esos videos les han gustado mucho y me han pedido que lo siga haciendo aquí estoy otra vez con un video de top 5 grills de raperos parte 3 ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet con otro video de top 5 Ahora sí, la última parte de esta entrega de grills Bueno, a menos que ustedes quieran una cuarta parte Ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos Ahora sí, empecemos con este top 5 grills de raperos parte 3 Empezando esta lista tenemos a Bunk Gang en el lugar número 5 Bunk obtuvo su primer set de grills de oro permanentes para celebrar que había llegado a un millón de seguidores Pero, ¿qué significa tener unos grills permanentes? Bueno, voy a dejar que Bunk lo explique Ahora, no hay nada básico sobre los permanentes Bunk se pondría a lo que parecía ser 6 dientes en la parte superior y 6 dientes en la parte inferior Estos estaban rellenos y ajustados en oro macizo Pero poco tiempo después, Bunk decidiría llevar las cosas a un nuevo nivel al llenar prácticamente toda su boca con diamantes El set fue creado por el famoso joyero Johnny Dang Y si se preguntan acerca de la calidad de los diamantes Bunk se aseguró de mostrar que eran de la mejor calidad con el siguiente video Bunk definitivamente se esforzó al renovar su dentadura Pero como sabemos, él no es el primer rapero en tener diamantes permanentemente instalados en su boca y tampoco será el último En el lugar número 4 tenemos a Lil Pump Después de tener frenillos o brackets durante 6 años Pump finalmente pudo mostrar sus perlados dientes Pero no lo hizo por mucho tiempo ya que casi casi saliendo del dentista se fue al joyero y le midieron la boca para unos grills Los primeros que mandó a hacer fueron totalmente de oro pero no sé si eran de la mejor calidad Juzguen ustedes mismos Después de eso, decidiría ir con uno de los mejores El ya famoso Johnny Dang No estoy del todo segura cuánto fue lo que gastó en esos grills de corte BBS pero ciertamente no fueron baratos En el lugar número 3 tenemos a XXXTENTACION La única información que encontré en torno a los grills de X proviene de lo que publicó en sus redes sociales No sabemos el nombre del joyero ni del costo de esos grills Lo único que sabemos es lo que él mismo le mencionó a sus fanáticos y pues les dijo que eran unos grills permanentes Estos grills los mostró antes del lanzamiento de Seventeen en 2017 y como ya lo dije, a pesar de no encontrar el precio de estos grills muchas personas los empezaron a comparar con el set permanente de Kodak Black Así es que busqué cuánto había gastado Kodak en sus grills y él gastaría alrededor de $150,000 Así es que tal vez, solo tal vez X pagaría alrededor de la misma cantidad Y la primera vez que X mostró estos grills fue a través de Instagram Live Parecía que le encantaban y los estaba disfrutando mucho Es más, hasta le hicieron un pastel de cumpleaños en donde estaba usando los grills La verdad es que no sé por qué decidiría mandarse a quitar los grills pero tal vez era por miedo a estar llamando la atención de la gente equivocada En el lugar número 2 tenemos a G.Easy En las últimas semanas G.Easy volvió a aparecer en los titulares después de haber terminado su relación con la también cantante Helsey quien por cierto, hace una semana publicó el video oficial de la canción Without Me en donde parece estar retratando su relación con Easy o al menos eso es lo que se rumora Pero ustedes no vienen aquí a escuchar la relación de G.Easy y Helsey Lo que vienen a ver es la chulada de grills que se mandó a hacer Estos grills fueron personalizados y hechos por Jonathan Ratcha de Toronto Grills y G.Easy mostró su set nuevo a través de Instagram Los grills están hechos de oro rosa de 14 kilates incrustados de pared a pared con 500 diamantes de corte BBS y le costarían alrededor de $30,000 El nuevo set de G.Easy se ve como una pieza de una calidad bastante buena y la verdad es que sí, estos grills están bien bonitos creo que son unos de mis favoritos pero a pesar de que estos grills sean lindos no son ni la mitad de extravagantes como los grills del lugar número 1 en donde tenemos a Trippie Red Cuando Trippie entró a la industria de la música llegó con todo y grills pero desde entonces vaya que se ha actualizado Mandaría hacer estos grills de oro blanco con diamantes también blancos y rubíes lo que le costaría entre $1,000 a $1,200 por diente Los grills son de $16 dientes por lo que aproximadamente desembolsó $20,000 Pero Trippie no paró hasta tener los grills más comentados de la actualidad porque ¡wow! ¿Qué onda con los colmillos de diamante azul que se mandó a hacer? Después de haber visto eso supe que Trippie se merecía el lugar número 1 de esta lista Los grills están valorados en unos $50,000 y abarcan hasta sus primeros molares tanto arriba como abajo La pieza está incrustada con diamantes azules y blancos y tiene el número 14 por todas partes porque pues es su número favorito y Trippie mandaría hacer estos grills con Johnny Dang Definitivamente es uno de los grills más llamativos que he visto Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Top 5 Grills de Raperos Parte 3 Ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos Y si quieren una cuarta parte también me lo pueden decir por ahí porque estos videos los voy a seguir haciendo mientras ustedes lo sigan pidiendo Y claro, mientras los raperos se sigan mandando a hacer grills Así es que díganme en la parte de los comentarios si así lo quieren Y pues también díganme a quién les gustaría ver en los siguientes videos y cuál de estos grills fueron sus favoritos Les mando besos y saludos a todos y nos vemos en otro video Bye!